Vamos a ser un poco sarcásticos con esta noticia. Algunos dicen que hoy se dio el milagro de Bachelet o quizás de ahora en adelante se llame la milagrosa Bachelet. Lo cierto es que hoy la jefa de derechos humanos de la ONU se reunió con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y los diputados opositores en medio de una extraña normalidad que no va con la verdadera realidad de Venezuela. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli nos da los detalles. Llegaron por separado con sus diferentes comitivas antes de tomarse la foto de rigor con los diputados opositores que hoy milagrosamente pudieron ingresar al Palacio Federal sin estas peleas con los guardias nacionales ni con los colectivos armados. Ah, y la prensa también pudo hacer su trabajo sin golpes ni empujones. Se respiró una inusual paz. Y es un derecho que Venezuela se ha negado de manera sistemática en el último tiempo, sumado a las agresiones, a las detenciones, a las desapariciones por cosas que buscan generar un efecto de inhibición en los periodistas para que así, entonces, esa opacidad con la que se pretende conducir al país en efecto termine por instalarse. Como si se tratara de un milagro divino, la presencia de Bachelet trajo la normalidad que debe reinar en cualquier nación normal. Y fue una jornada que mostró una vez más que el lobo es capaz de vestirse de corderito cuando le conviene. Es significativo entonces para el mundo, para Venezuela, este reconocimiento a la crisis, pero sobre todo a la lucha del venezolano, sobre todo a la visibilización de la crisis. Definitivamente fue una gran bocanada de aire fresco para el régimen que tanto lo necesitaba, aunque sea por unas horas, ya que sin duda alguna, al despegar el avión de la jefa de Derechos Humanos, el 80% del país sabe que el oficialismo volverá a su diaria y violenta rutina. ¿Será que acaso Bachelet contará todo lo que le permitió ver la dictadura? ¿Su visita va a ayudar al país a liberarse de Maduro? ¿O su informe le dará ánimos al presidente Guaidó para que termine de pedir una intervención militar que permita el tan mentado cese la usurpación? Solo el tiempo dirá. Alejandro Marcano, Meganews.